Renudamos y vamos a referir, aunque sea brevemente, a esta agitación política que hay en los partidos, al interior de los partidos, por la cuestión de los procesos preselectivos de precandidatos y candidatos, ya inscripción para lo mismo. Así es, el PRD ya terminó, el viernes pasado cerró el registro de sus aspirantes que quieren ser candidatos a integrantes de ayuntamientos y a diputados locales. Y hay varios interesantes, habrá que ver, por ejemplo, uno de sus candidatos más fuertes, va a ser Juan Hugo de la Rosa, porque se prevé que va a ser candidato único a Nezahualcóyotl, y el PRD aspira a mantener ese municipio donde ha hecho un buen gobierno. Y por otro lado va a haber una disputa que puede desgastar al PRD, por ejemplo, en Ecatepec, ya que se registraron Octavio Martínez y Xochitl Arzola, uno hablando de unidad, otra golpeando al otro aspirante, entonces, bueno, el PRD no pierde esa esencia de pegarse entre ellos mismos. Ana Yuritzi Leyva va a buscar Toluca, por ejemplo. Y bueno, el PAN ayer eligió candidatos a diputados federales, hay varios, eso los eligió prácticamente entre la militancia, aunque no son todos, habrá otros que se estarán estableciendo en los próximos días para garantizar el tema de equidad de género, y bueno, que se ha reservado, ¿no? Y el PRI, bueno, ya de conocer su convocatoria, algo que muchos estaban esperando para ver qué va a suceder, pues, la siguiente semana se van a disipar las dudas, porque el 3 de marzo abre registro, tanto en comités municipales como en el estatal, y ya estaremos viendo quién se registra, por ejemplo, por Toluca, para ver quién va a ser su candidato. Sí, la verdad que los partidos, hay mucho interés, parece que no comparte ese entusiasmo la población en general, es decir, la gente está ajena a todo lo que está pasando en los partidos, pero es entendible porque se trata de procesos internos, aunque si son procesos internos, de cualquier manera, quienes los candidatos y al final de cuentas quienes ganen, pues nos van a gobernar a todos, los compartidos, sin partido, de otros partidos, y consecuentemente los partidos, tienen una gran responsabilidad de escoger a sus mejores hombres. Parece que el PRI quiere hacerle ahí una especie de pruebas y que tanto saben, ¿no? Sí, así es, el PRI ya sale en su convocatoria requisitos estrictos, donde está anunciando que va a ser exámenes antidoping, que va a someter a evaluaciones, pues, exámenes, sentarlos con hojas de 50 reactivos, y tienen que aprobar para demostrar la capacidad, supuestamente, para llegar a ser candidatos a diputados o integrantes de ayuntamientos, habrá que ver qué tanto les resulta al PRI, bueno, y también los va a someter a investigaciones, el PRD también ya anunció un blindaje semejante, el PAN algo también de hacerles investigaciones, por ahí Movimiento Ciudadano dice que no ve la necesidad de hacerles exámenes, pero bueno, sí de que presenten cartas de antecedentes penales y entre otras investigaciones que podrían estarles realizando, y hoy se registró también Juan Rodolfo Sánchez Gómez Portoluca, va a buscar ser candidato del PAN, aunque parece que no es el único. Yo creo que va a estar interesante en algunos municipios, no todos tienen competencia, hay algunos donde efectivamente los partidos van a disputar los votos con todo, y también, sobre todo, importa los, desde el punto de vista noticioso, los municipios ricos, los municipios poblados, los municipios que están en poder de la oposición, por ejemplo, Nesa, y Ecatepec es el municipio más poblado del país, también tiene mucho interés, ahí la izquierda. Es el municipio del gobernador. Es el municipio del gobernador, Toluca es la capital del estado, es asiento de los poderes. Metepec es uno de los municipios más ricos. Metepec también es de los municipios que se han avanzado muchísimo, que están bien desarrollados, o sea, está interesante, pero había que ver cómo se redistribuye el poder a nivel municipal, es decir, yo dudo mucho que vayan a repetirse lo de hace tres años, cuando el PRI abrazó casi casi todo en todo el estado, yo creo que las cosas no están igual de ahora, no tienen un efecto peña, por ejemplo. No ha tenido buenos gobiernos en todas partes. Y los gobiernos municipales son muy pocos, contadísimos los que han sido buenos, ha tenido unos muy malos, malos pero con ganas. Ni tampoco tiene un gran gobierno estatal que lo respalde. Exactamente. Ni federal. Entonces, lo que tiene la ventaja también, de que el PAN no llega muy unido, ha tenido muchos problemas. Y peor, el PRD, luego de la izquierda. La izquierda. Porque la izquierda se divide entre Morena y PRD. Incluso en el PRD adentro también hay división, a pesar de que ya quedó nomás una fracción de la izquierda en el PRD, aún ahí se están peleando adentro. Así es. Por una parte. Por la otra, también hay la sospecha no tan infundada, de que a veces las dirigencias, las cúpulas del PRD, acostumbra a mandar candidatos débiles para apoyar al PRI. Sí, entonces habrá que ver. Digo, ahorita es el registro, ¿no? Tendremos que estar esperando. En donde las cosas van a ser muy claras es en el PRI, porque está apostando a candidatos únicos, dándole línea al que se va a registrar y va a ser candidato. Ahí no va a haber sorpresas. Pero bueno, anunció incluso la semana pasada también en Consejo Político, que ya es un hecho que va en alianza con Nueva Alianza y con el Partido Verde. Con el Partido Verde y con Nueva Alianza es una coalición para buscar la mayoría de los ayuntamientos, estarán buscando más de 90, me parece. Y por otro lado, con el Partido Verde va a buscar algunas diputaciones, pero ahí Nueva Alianza va a ir solo. Entonces, siempre hay este tipo de coaliciones medio extrañas entre esos tres partidos, pero finalmente siempre terminan operando juntos. Sí, pero que no son tan inocentes estos tipos de coaliciones, porque lo que buscan es evadir la disposición constitucional que establece que cada partido debe tener el mismo porcentaje de asientos de la Cámara de Diputados, por ejemplo, que su votación que obtenga. Y aquí le dan la vuelta a esa disposición que es legal, no es inventada, y al final de cuentas tienen más representatividad, se sobre-representan, pues tienen más diputados de los que deben de tener en conjunto los partidos aliados. Lo que no debe hacer, porque los votos deben de contar pues igual es todo, y la Constitución es clara. Si tiene 20% de la votación, tiene que tener el 20% de las diputaciones. No debería tener más, pero sí lo pueden hacer. Y existe la posibilidad de que, como ha sucedido, el Partido Verde esté postulando gente prista como si fuera de ellos, y finalmente ellos se venganando. Y bueno, habrá que ver este día 27, se vence el plazo para que se concreten las coaliciones, y ahí están el PRD y el PT todavía intentándolo en 38 municipios. Sí, desde luego. Y brevemente vamos a tratar esta... Hay una organización que hizo una encuesta sobre la violencia de los niños en la escuela, y encontró que desafortunadamente esta violencia es trasladada de los hogares a las escuelas. Consecuentemente la solución no está pues en las escuelas, porque si están allá, desde allá empiezan, le imbuyen la violencia con el ejemplo, con los tratos y el maltrato incluso muchas veces del propio niño en su hogar, pues eso lo lleva a la escuela y es un problema gravísimo, porque no se había enfocado este tema desde esa perspectiva. Así es. Hay preocupación por esta información que se dio a conocer, donde los niños, la gran mayoría de los niños acepta que los golpean en su casa. Y aunque la mayor parte de los golpeadores o agresores serían los papás, también hay un buen porcentaje que asegura que quienes los golpean no son ni su mamá ni su papá. Entonces los pequeños, esto nos habla de que sufren violencia, que hay gente que todavía considera que así puede educar a sus hijos, y lo lamentable pues es que no siempre es una nalgada, como dicen, que eso no está tan mal, sino que a veces la agresión es alta, es incluso salvaje. Sí, y desde luego esto es grave porque los niños pues llevan la violencia de la casa y después van a la escuela y ya no andan buscando quién se las hizo, no quién se las pague y agarran a un niño más débil, más desprotegido y consecuentemente también pues se convierten en golpeadores después de que son golpeados en su casa. Sí, por supuesto, entonces es necesario cambiar eso. Y brevísimo también esta organización de Moreira habló de que la policía del Estado de México, la Inspección General, que es lo que sustituyó ante a un organismo interno de control, dice que en el 2014 las quejas contra policías se aumentaron 300% en comparación con el 2013, y que inclusive estas quejas incluyen quejas de policías contra otros policías, lo que puede ser que es mala cosa. Sí, la verdad es que muchas veces hay una cifra negra, mucha gente que no acude y denuncia, pero evidentemente que lamentablemente a pesar de los controles de confianza y de lo que se ha anunciado, la policía sigue siendo abusiva, represiva y bueno, pues no funciona como quisiéramos. Sí, de 705 que hubo en el 2013 se elevaron a más de 3.000 en el 2014, entonces pues sí, le deben de meterle mano allí porque algo está pasando, la policía está actuando de tal manera que la gente se siente agraviada y se queja. Y no sirve la depuración y no sirve tampoco los exámenes de control de confianza, por lo que se ve, no hay eficiencia, pero bueno, vamos a un corte y regresamos con otros temas.